Vamos, miremos los ojos, cálmense 3, 2, grabando ¿Es hora? Jurados, es hora de conocer Jurados, es hora de conocer ¿Qué cocinaron nuestros participantes? ¿Vas a Mindo? ¡Aplausos a muchachos! ¡Bravo Mindo! ¡Bravo Mindo! ¡Así o así? Acuérdate Mirá, es la derecha ¡Qué cochita! Mirá, mirá, Cristopher, mirá ¡Qué cochita! ¡Cristopher! ¡Cristopher, mirá, Cristopher! ¡Mindo! ¡Bravo, bravo! ¡Mindo! aquí fue la salsita entonces dime el reconocido humorista guanda caribe ha dado un giro sorprendente en su carrera después de su exitoso paso por el reality masterchef ahora cuenta con su propio show en televisión por el cual han pasado reconocidas personalidades de la región caribe bien por el pelado guanda caribe cuando uno cocina este tipo de platos los presentas y el arroz esto todo lo que uno ponga en un plato se debe comer esto no provoca comes no pero es que chefe esto es parte de la decoración muy mal decorado eh vamos a probar vamos a probar mucho mucho no pruebas nada huelelo huelelo crees que esta bueno ¿loСä? no ¿lo es? ¿lo está robando? el clavo ¡el clavo! Alright Right Right Gracias por ver el video.